Aquí está, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, tiempecito, sí, como desde 2018 no nos vemos. Como dos años y pico. Sí, bueno, no nos hemos visto en persona porque siempre estamos ahí, claro. Sí, cuéntame David, ¿cómo estás tú ahora? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí en la casa, tú sabes, compartiendo con la familia. David, ¿tú estabas en Tampa cuando...? Bueno, ¿estás en Tampa todavía? ¿Cómo? ¿Estás en Tampa todavía? No, no, yo vine, David estaba como dos semanas aquí. ¿En serio? Ah, pero qué bien, yo no me pude ir a Nueva York, me tuve que quedar aquí. Ay, ay, ay. No, no, yo estoy disfrutando, el sol es mejor que el frío. Claro, así, eso es lo que me gusta. David, ¿cuánto? Cuéntame de esta temporada para ti, la temporada, vamos a empezar un poquito hablando de la temporada pasada. ¿Dónde jugaste AA, jugaste AAA? Primero la fuerte. Yo empecé en la fuerte, duré como tres semanas. Después, ahí me mandaron a AA, que es porque yo duré más tiempo, duré como dos meses. Y terminé en AA, terminé como un mes y pico en AA, después del juego de Futura 3. También te quería preguntar sobre esa experiencia, jugaste en el juego de las futuras estrellas, que ahí han jugado todas esas estrellas que hemos visto pasar por ahí y luego del año o algo así, ya hacen debut de Grandes Ligas y tuviste la oportunidad de estar ahí entre tantos muchachos talentosos, que ustedes son el futuro de las Grandes Ligas. ¿Cómo se sintió eso para ti? Sí, me sentí bien, me sentí bien, compartí mucho con los muchachos. Con el que más compartí fue con Juan del Franco, que no lo conocía, lo conocía ya fue, pero sí ya por lo menos conocía la cara de algunos que estaban ahí. Estaba también Mateo, que estaba en los Yankees antes. Y compartimos mucho, ese juego se dio bien interesante. Y para ti poder, bueno, vamos a empezar ya a hablar un poquito más centrado en lo que fue este Spring Training para ti, que fue un Spring Training, me imagino que fue diferente a lo que has tenido en años anteriores, porque había un focus un poquito puesto en ti, como que había mucho interés en lo que tú estabas haciendo, y cada vez que salías tú ahí, ¿no te ponías un poquito más depresión sabiendo que quizás te estabas mirando para cosas ya mayores? Bueno, yo me sentía bien, ¿sabes? Por lo menos siempre me preguntan eso, como que si yo me sentía presionado. Pero yo me sentía bien, me sentía normal, me sentía bajo control, tranquilo, y tratando de hacer un buen trabajo. Pertenecer a una organización como los Yankees de Nueva York, y que te cataloguen como prospecto, como un prospecto importante de la misma, para todas las personas que conoces del béisbol, sabes lo que significa eso, es una responsabilidad, y puede también decirse que es un honor para ti estar ahí, y que te comparen con quizás, dicen que tú eres quizás el próximo Pedro Martínez, Sí, en realidad siempre me decían eso, cuando estaba aquí en verano, me lo decían, no me lo decían tanto como ahora, me lo decían más por el tamaño y eso, ahora ya, tú sabes, hay más comparaciones también con los números, y todo eso, la forma de pichar, pero en realidad me siento muy bien, me siento bien orgulloso de eso, y trato de, ¿sabes cómo te digo? Trato de hacer el trabajo de lo mejor que pueda. David, ¿has tenido la oportunidad de conocer a Pedro en persona? No, todavía no, la vez que yo jugué en el Futuro Estrella, pues hablamos así como por comentarios, en Instagram, y ya. Y no, no, que, que si tú conoces a Pedro, o sea, yo sé que a nadie le gusta que lo comparen, a nadie le gusta que digan que tú eres el próximo, este, todo el mundo quiere hacer su propio nombre, especialmente en el baseball, pero ya tú quieres ser el primer David García, no el segundo Pedro, pero, eh, ¿qué le dirías tú a Pedro, si, si tienes la oportunidad de conversar con él, pedirle algún consejo? Bueno, sí, o sea, pedirle consejo, tú sabes que, que son ya personas más veteranas, y eso es, eso es lo que uno necesita, en este juego ya todo se basa en la mentalidad, y, o sea, hacerle preguntas sobre, sobre, sobre el juego, sobre, cómo sobrellevaba, o sea, los momentos, los momentos donde se sentía medio decaído, y, todo eso. Y a propósito de eso, eh, hay momentos, el baseball es muy difícil, y hay muchos niveles, en los cuales se tiene que subir, y, para ti, el año pasado fue una probadita de eso, empezaste en un nivel, luego te mandaron a otro, luego te mandaron a otro, ese ajuste, de que cuando ya te estás como acostumbrando un chin ahí, ya te tienen que mandar a otro lugar, ¿cómo es eso? Así me pasó también en el 2018, que fue cuando, cuando yo salí aquí en el draft, yo primero, primero me dejaron en el sendo, me dijeron que iba a jugar clase a corta, luego, cuando iba a empezar la temporada, entonces me mandaron, primero, me mandaron a clase a fuerte, porque seleccionó un piche, ahí, piche, me fue regular, y ahí me mandaron para la media, después la media, eh, tiré en ocho juegos, creo que fue, y de ahí para la fuerte otra vez, y después terminé en AA, y el año pasado, también fue así, ¿sabes? como mucho movimiento, yo empecé en la fuerte, después me mandaron para AA, y después luego a AAA, no estaba cómodo, tenía la maleta siempre ahí arreglar, las personas quizás no entienden, lo difícil que es para ustedes, porque por más bien que te esté yendo, en un lugar donde estés, no sabes si vas para arriba, o si vas para abajo, ajá, eso no se sabe, muchos muchachos de los compañeros míos, por ejemplo, se estaba yendo bien, y me decían, ah, que me bajaron, y uno se queda como, como sorprendido, por eso uno siempre, cuando terminan los juegos, uno siempre anda por una equinita, y ya cuando, te vienen a decir, ya que vas a AAA, porque ya es diferente, cuando tú llegas a jugar allá, a Trenton, que es AA, ya tú estás teniendo un saborcito ya, de subir, porque ya cuando tú llegas a AA, especialmente en una organización, como los Yankees, que hay mucho, mucho talento, en las fincas, ya cuando te dijeron que sí, que vas para AAA, ¿cómo fue eso para ti? Mira, cuando, cuando me lo dijeron, eso, yo estaba en, en el logado, estaba en el juego de FUTUR3, y tú sabes que ahí, nosotros usamos los teléfonos y todo, entonces, el manager, que se llama Patri, el que era el manager de AA, él me mandó un mensaje, y me dijo, que me iba para AAA, entonces ahí yo entré, entré al Clubhouse, él me dijo que lo llame, yo entré al Clubhouse, lo llamé, me dijo que felicidades, que me iba para AAA, yo de una vez llamé para acá, para donde hay familia, pero yo creo que lo habían publicado, antes de decirme, entonces ya mucha gente sabía, sabían mucho más primero que yo, y, también yo me acuerdo que, yo le dije a Franco, que era que estaba lo mío, le dije que me iba para, para AAA, y, sabes, me sentí bien, me sentí, yo no pensé que, que iba a llegar hasta ahí, por lo menos tan rápido, sí, y vamos a hablar un poquito más, de cuando llegaste a AAA, entonces ya en AAA, para los Yankees, es un poquito diferente, de cualquier otra organización, porque en los Yankees, en la AAA, hay muchos jugadores, especialmente lanzadores, que ya lanzaron, en grandes ligas, hay muchos, hay muchos, yo me sentía, fueron muchos, y la mayoría de los pitchers, relevos que estaban ahí, ya tenían experiencia, en grandes ligas, la mayoría, no tenías tú, uno ahí específico, de ellos, que, que te hablaba, como, no te pongas así, porque, cuando, los Yankees tuvieron, este año pasado, un tiempito, en el que llamaban, rapidito, y mandaban uno para abajo, y subían a uno, no pensaste tú, en ningún momento, ay, como que ya está cerca, como que ya casi me toca a mí, no, yo en ese, en eso, estaba, estaba seguro, de que no me iban a bajar, también ya, porque la temporada, se estaba, se estaba ya, acabando, y ya, al final de temporada, eh, hace un poco movimiento, y gracias a Dios, nunca se ha dado esa oportunidad, de que me bajen, y me sentía ahí, me sentía luchando, en AAA, yo siempre digo, que en AAA, fue, uno de los niveles, que yo me aprendí, porque, tú sabes, te dan, te dan más información, sobre, sobre los bateadores, sobre todo, también, con los muchachos, que uno juega, y también tiene más experiencia, y uno se va, se va fijando, por lo menos, con el que yo hablaba más, allá, era con Adonis Rosa, con Adonis Rosa, siempre estábamos ahí, y en algún momento, que el único, lo único dominicano, éramos Adonis Rosa y yo, también Luis Rijo, estaba allá, como era bateador, siempre estaba, estaba allá, para, para su lado, como uno dice, y, al principio, cuando me subieron, estaba Domingo Acevedo, también hablaba mucho con él, y, con el que yo hablaba, de los, de los muchachos, de allá, con el que yo hablaba, más de picheo, era con un zurdo, apellido Tarplay, creo que era, Tarplay, estamos comprendiendo, un poquito, la conexión, vamos a ver, ok, me escucha, ajá, ok, creo que ese es Tarplay, un muero, un zurdo, un zurdo, sí, él, él llegó a jugar, en el Bronx, este año, de las que mencionaste, a Donnie Rosa, hizo el debut, también, ajá, a Donnie Rosa, también, cuando, cuando, oye, cuando a mí, me subieron a AAA, ese mismo día, que yo llegué allá, a Donnie Rosa, lo bajaron para AA, y, entonces, fue el cambio, ajá, fue como un cambio, pero, después, como a las dos semanas, él volvió, y, como yo soy, chai, soy loco con él, y, entonces, ya estaba, estaba más contento, pero, al principio, me sentía como solito allá, claro, porque, ahí en AA, habían muchos más latinos, que en AAA. importante que tú mencione eso, porque, como ustedes, tienen eso, que están subiendo, y bajando, y, muchas veces, les toca jugar, en lugares donde hay latinos, como es el caso, tú nunca jugaste, en la corte, que es Staten Island, que, está, ahí más cerca, de Nueva York, entonces, hay más latinos, y hay una familiaridad, de alguna manera, pero, a ustedes, muchas veces, les toca jugar, como en Trenton, que es un lugar, que está como solo, y que no ven, ni siquiera fanáticos latinos, así, y, ¿cómo es eso para ti? ¿Cómo tú has podido lograr, manejar lo de la cultura, el idioma, y todas esas cosas? No, por lo menos, tú sabes, lo de la cultura, yo, en eso, yo me he dato rápido, ¿sabes? yo, y sobre el idioma, uno va aprendiendo poco a poco, en Tampa ya, es que, ahí no, ahí no, ahí no va un fanático, en Tampa no va ni, ni latino, ni de allá, pero, esos son los tarpons, a fuerte, ¿verdad? Sí, la clase a fuerte, pero ya en AA, en AA, ya iban muchos fanáticos, sí, Trenton es, Ashley, Trenton es, es como, famoso, en sí, además de ser como, una filia de los yanquis, hay mucha gente, que son fanáticos, de ese equipo, de Trenton, y es muy interesante, entonces, vamos a hablar un poquito, de ahora, de la pelota dominicana, bueno, que precisamente así fue que nos conocimos, nos conocimos en el draft, cuando fuiste seleccionado, con los Tigres del Liceo, 2018, ajá, perfecto, entonces, cuéntame, de esa experiencia, tú eres de Bonau, ajá, cuando tú, eras, un niñito, así aquí, ¿cuál era tu equipo, de Liga Invernal? el equipo, de cuando yo era pequeño, y de toda mi familia, también era de la águila, ay, aquí en mi casa, aquí en mi casa, son locos, con la águila, de un aguilucho, todo el mundo, aquí en mi casa, casi, yo creo que, son pocas las familias mías, que yo conozco, que dicen que son del Liceo, entonces, cuando, tú llegaste al draft, ese día, ¿tú sabías que te ibas a seleccionar el Liceo, o no sabías? yo no sabía, o sea, como yo fui al evento, ahí era que estaban, drafteando y eso, si yo, por ejemplo, no hubiese ido, ellos me llaman, y me lo dicen, pero como yo fui, por eso, o sea, yo no sabía, yo, fui para allá, a ver, y llegaste premiado a tu casa, sí, pero me sentí bien, me sentí, como también, yo lo dije ayer, como yo se lo dije a ellos, me sentí bien orgulloso, de que, de que ellos me eligieran, ¿sabes? es un equipo, es uno de los mejores equipos, que hay aquí en la Liga Dominicana, y, y espero poder jugar con ellos, en cualquier momento. Eso, a eso iba, que no has tenido la oportunidad de jugar, aquí en la Liga Dominicana, eh, el equipo de los Yankees, como todos sabemos, es un poquito estricto sobre eso, especialmente tú, cuando ya estás en calidad de prospecto, para ellos, y te ven, como parte del futuro, cercano, pero, a ti, te gustaría jugar aquí, me imagino. Claro, claro, yo siempre le pregunto, cuando se acaba la temporada, pero ellos me dicen que descansen, que me quede tranquilo, y, y nada, pero sí, estoy loco por jugar ya. bueno, quizás este año, si se te dé, por la, por lo que está pasando, en el momento. Este año, sabes, por la situación, esperando, yo, que, que esto pase pronto, y, ver lo que va a pasar también, con, con, con el equipo, si, si se, si se va a poder jugar, en la temporada normal, entonces, también, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, tener mucha información, para, para saber, más o menos, lo que, lo que uno va a hacer, porque tú sabes que si, que si un equipo de allá afuera, no se juega, todo el mundo, se juega aquí. David, y, en ese, en ese aspecto, se han mantenido, en contacto contigo, las personas de los Yankees, te llaman, te dicen, más o menos, que está pasando, que idea. yo siempre, me mantengo, siempre en contacto, con los Pichincos, eh, hablo mucho, con, con un trainer también, un venezolano, que me da idea, sobre algún ejercicio, tú sabes, porque por lo menos aquí, como uno está, eh, prácticamente trancado, tú sabes, a veces, hay muchos ejercicios, que uno se le olviden, y eso, y me mantengo, siempre en contacto, con ellos, con la mayoría. Ok, ahora David, yo te quiero hacer, unas preguntitas, ahora vamos un poquito, a lo personal, sin salir de lo profesional, vamos a hablar, cuando David García, se da cuenta, que si tiene futuro, como pelotero, porque aquí en Dominicana, todos los muchachitos, desde que nacen, le ponen un guante, un bate, y juegan, y todos estos son peloteros, pero ya, ¿cuándo, a qué edad decidiste tú, o creías, si yo puedo hacer esto, profesionalmente, si yo puedo firmar, si voy a ser pelotero? Mira, yo jugaba, como desde los 12 años, yo jugaba siempre en los patios, no jugaba así, como desde tan pequeño, tenía como 12 o 13 años, y jugaba en los patios, después, me inscribí con un equipo, el señor, que era dirigente, se llama Chío, duré ahí como un año, pero nunca, nunca tenía en mente, como, o sea, yo lo veía como muy lejos, llegar a ser un pelotero profesional, entonces, luego yo me salí de, o sea, me salí como, me salí del play, puedo decirlo así, no estaba practicando, ni nada, pero sí me gustaba, yo siempre tenía mis guantes, tenía mis pelotas, tenía, en ese tiempo, como 14 años, entonces, mi papá, o sea, hizo un grupito de muchachos, ahí del barrio, y siempre íbamos nosotros a practicar, como en forma de una liguita, hasta que fueron llegando más muchachos, más muchachos, y, pero nunca me gustaba pichar, yo siempre jugaba, yo jugaba lo que sea, menos que sea pichar, a mí nunca me gustaba eso. Siempre quería, siempre quería hacer shortstop, porque todos los muchachitos siempre querían hacer shortstop. Yo jugaba segunda, lo que sea, tercera, outfield, lo que sea, pero nunca me gustaba pichar, yo llegué hasta quechar muchas veces, porque, pero pichar me lo encontraba como muy aburrido, y, luego cuando cumplí 15 años, yo estaba jugando, estábamos jugando, aquí mismo en Bonao, tengo un play que le llaman para el Marito, me acuerdo yo como era mismo, y, y, y paran el juego, dije, no, que van a parar el juego, porque vienen unos cabos ahí, van a ver a unos muchachos, y, pa, paramos el juego, entonces, los muchachos que iban a hacer su trayado ahí, lo hicieron, y, después me llamaron a mí, para que, para que pichara, pues, yo siempre, aunque no me gustaba pichar, yo era como un cerrador, cuando, como cuando, un ejemplo, le daban palo a uno, ahí, entonces, yo entraba, así, de poder estar jugando segunda, de segunda, entraba a pichar, ok, a la liga de aquí, normal, y, ese día, creo que, ese día, me acuerdo que tiré 85, tenía 15 años, o sea, estaba bien joven, y, le gustó, tú sabes, le gustó, y, ya de ese día, ese caos se llama, creo que nanita, es uno de botón, y, me dijo, que tú tienes que ser piche, y, y yo, como así, pensándolo, y, ya, desde ese día, me quedé como piche ahí, pero, después, después que me filmaron, porque yo, sabes, ni me lo creía, tampoco tenía, tenía eso en mente, porque tenía, los mismos 15 años, iba a cumplir, era 16, cuando ya, me dijeron, más o menos, a qué equipo, que iba a pertenecer, a los Yankees, ¿Eras tú fanático de los Yankees, cuando eras niño, o de qué equipo era fanático? Desde el equipo que yo era, fanático, y no era de que muy fanático, yo, yo nunca veía, como mucha pelota, o sea, yo veía lo de aquí. ¿En serio? Muy interesante. Yo, casimente, nunca estaba, como, por lo menos, yo sentarme a ver, y que no había ido de un juego, creo que todavía ninguno, pero, pero me gustaban los meos. Ah, bueno, la cosa era que eres Nueva York. Sí, sí, me gustaban los meos. Me gustaba como, ¿Quién era tu jugador favorito, cuando estabas creciendo? Cuando yo estaba así, bien pequeño, uno de los primeros jugadores que yo llegué a ver fue a Robinson Cano. Después que entonces ya me firmaron, que ya mucha gente me decía Pedro, me se parecía a Pedro, entonces yo, o sea, traté de conocer porque no sabía, por la razón que me decían así. Mira, eso está muy interesante, porque te gustaba a Robinson Cano, que jugaba en Nueva York en esos tiempos, me imagino, todavía, con los Yankees, pero te gustaban los Mets, pero, ¿por qué los Mets? ¿No había uno? ¿Solamente te gustaba? No sé si me gustaba, me gustaba ese equipo. Sí, pero yo tenía, yo sabía, yo era bien joven, yo no tenía todavía ni pensado, cuando a mí me empezó a gustar ese equipo. David, jugaste en AAA, y en AAA se sabe, que van muchos jugadores de Grandes Ligas a hacer rehab. Ajá. Entonces, ¿qué enfrentaste tú a algún jugador de Grandes Ligas, mientras estabas fichando ahí? O sea, ¿algún jugador de esos que fue a hacer una asignatura, y te tocó ficharle? ¿No? Bueno, en clase a fuerte, yo le piché a Frazier, el de Lomé, que será base. A todo el Frazier. Ajá. Ok. Le piché, en AAA yo le piché a mucho, que ya había jugador a Grandes Ligas. Le piché a Willy, le piché a Torres, le piché a mucho, le piché a mucho. Pero, cuando estaba aquí, en clase a fuerte, en Tampa, ahí fue que, que, Top Prey se bajó a hacer Rijas, y me tocó pichar. ¿Y cómo te fue? Me fue bien. Lo ponché, y me dio creo que punjí, en el segundo turn. Ok. ¿Algún bateador, que se te ha hecho imposible, sacarle a O, ya sea en clase, AA, AAA, algún bateador, que cada vez que tú lo ves, tú nada más piensas, este tipo otra vez. Mira, eso me pasa, eso me pasa muy poco, porque, como te digo, yo no duré, tanto tiempo en una liga. Ok. ¿Me entiendes? Como yo duré poco, o sea, había, había bateadores que uno, que yo yo le llegué a pichar como máximo, como dos veces, más o menos. No tenía como, como tanto tiempo para, para llegar a picharle a un bateador, o sea, dos o tres veces. Yo diría que, se hace, si un bateador se hace difícil, un ejemplo, para, para uno poder controlarlo, ya cuando, muchas veces, pero, una vez o dos veces, puede pasar. Pero hay un, hay un chiquito, de Cleveland, un morenito, no me acuerdo cómo se llama, que ese fue también, el juego de futuras estrellas, que ese me dio, ese me dio tres. ¿De Cleveland? Sí. ¿No es este, Tramell? No. Sí, yo creo que sí, es un outfit, y no muy grande. Taylor Tramell, lo cambiaron ahora, a los rojos, creo. No. Yo creo que sí, yo creo que es, un pequeño, medio puertecito. Creo que es Taylor Tramell, sí. bueno. Bueno, por lo menos, ese bateador en AAA, ese me dio tres hits. Ese yo creo que es el único bateador, que me ha dado tres hits. No, no le sacabas helado. No, no le piché tres veces, en ese mismo juego, y no le saqué a... Y no, en esos momentos así, ¿cómo se sienten ustedes? Porque las personas no entienden, lo difícil que es para un lanzador, que un bateador le dé esos hits, varias veces. Porque, cuando uno está viendo los juegos, que uno ve que le dan el palo, uno siempre piensa de que no, pero un palo se lo da cualquiera. Pero, ustedes, tienen una mentalidad diferente, porque tú, cuando ustedes están ahí, eso es un desafío entre ustedes, tú estás como buscando, qué picheo es que él no le va a dar, o, es un asunto más mental que otra cosa. Sí. Y cuando te dan el palo. O uno, uno se decepciona, uno, uno se siente mal, por eso hay muchos piches que... por eso hay muchos piches que... que se quillan y traen guantes y de todo. Pero, o sea, al final del cuento es un juego, uno tiene que cogerlo suave. Ese día me acuerdo yo, creo que en el primer turno me dio gi, me dio gi con reta, después me dio gi con cambio, y después me dio gi con culo. Ya tú sabes, los tres picheos, y yo dije, ¿por qué lo voy a tirar yo a esto? Estaba difícil ese día. No, él, 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 él estaba muy, muy, muy suertudo ese día, su bate estaba dulce. Sí, estaba en eso. Queremos invitar a las personas que están viendo el live que pueden hacer preguntas en la cajita que está aquí abajo, que tiene un signo de pregunta, le dan ahí y pueden escribir su pregunta y David y yo la vamos a responder aquí. Bueno, David la vas a responder aquí yo. Pero, David, para ti ha sido como, de ir a un muchacho, vamos a decir, dos años atrás, tu nombre no era tan popular, entre los jugadores de los Yankees, tu nombre para mí era conocido, y te voy a decir por qué, porque como yo, tú sabes que yo cubro las menores de los Yankees, habían tres García, entonces eras tú, Dermis, y, ok, se nos está frisando un poquito, ok, ¿me escuchan? Perfecto, entonces era David García, Dermis García, y, Ronnie García, y hay otro, un venezolano, Wilkelman, Wilkelman García, entonces, estábamos en la media, en el 2018 estábamos en la media, los cuatro, exacto, estoy entendiendo lo que te quiero decir, entonces, cuando yo veía los logs del juego, porque son cuatro equipos, entonces uno miraba por lo menos los logs de cada uno, y tú ves García, 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 entonces tú dices, espérate, ¿cuál? Sí, siempre me escuché. me obligaba, sí, porque tú, yo creo, tú eras el único pitcher, Ronnie García, también, ajá, so, hay dos pitchers, un tercera base, un shortstop, entonces uno tenía que estar buscando esos logs, pero después de ahí, tu nombre ha sido muy popular últimamente, entonces cuando se dice David García, ya tú estás hasta un poquito más conocido que lo que ya mencioné antes, para ti, de pasar a ser un jugador más en un equipo, a ser después calidad de prospecto, ya cuando te dicen David, te estamos mirando, en cualquier momento tú estás en el Bronx, tú sabes, y tú sabes que todo el mundo empieza a hablarte, y a decirte, los compañeros tuyos mismos, como porque ustedes siempre, la gente no sabe, que ustedes siempre saben lo que está pasando, la gente no lo cree. Sí, por lo menos, cada información que pasa, mucha gente, un ejemplo, envía mira, están diciendo esto de ti, o lo que pasa, pero ya uno, exacto, entonces ustedes están en la mira por todo, la gente no sabe que hay que ser muy cuidadosos con ustedes. Sí. Entonces, aquí hay una pregunta, la pregunta es de, Over Lorenzo, dice, ¿cuál es la recta más dura que has tirado? El quechón, la recta más dura la tiré en clase afuera, el año pasado, y fue 97. Bien, ¿95? 7, 97. Wow, ¿quién te callaba esa? Ese día me quechó Dani San, con un LF. Bueno, ¿quién pregunta? Ok. De los gachos de triple A, me parece que Brian Navarreto, tienes que saber, el boricua, que también perteneció al Licea y este año aquí. Sí, él perteneció al Licea aquí. Y dice, ¿a qué edad tiraste a 90? Yo tenía 15, que fue cuando, yo se traía en los Yankees, que, sabes, como que me aseguraron ahí, creo que fue 89, 90, por ahí. ¿cuál fue el momento más frustrante en tu carrera? Pregunta Manuela Montematínez. ¿Cómo te digo? En el momento que yo, por lo menos, yo no diría frustrante, pero en el momento que yo, o sea, batallé más, fue cuando yo jugué en triple A, y creo que eso fue bueno, porque yo aprendí mucho allá. Ok. Y vamos a ver. Ya, estas son las preguntas, ya que, que nos terminaron de hacer aquí. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. Espera. Espera. Ok. ¿Pero qué está pasando aquí? No entiendo. ¿Y qué fue? Y bueno, te preguntan ahí, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. Bien, bien. Dentro de lo que cabe. Tú eres uno de los pocos, porque veo que muchos de los Yankees, de los chicos de los Yankees, han tenido que quedarse allá. Ayer estuvimos hablando con uno de tus teams, creo. Fue tu team en algún momento, Daniel Álvarez. Oh, sí. Nosotros nos llevamos bien. Jugamos, jugamos mucho en double A. Sí, Daniel jugó double A el año pasado, ¿verdad? Sí, ese es mío, mío personal también. Sí, este tipo es demasiado duro. Bueno, vamos a ver si este año, bueno, este año, el que viene, depende de lo que pase, están ustedes los dos allá en el Bronx. Sí, él, él es un tipo bien veterano. Él tiene, tiene mucha veteranía, y, o sea, compite mucho, eso es bien bueno. Una cosa de las que hemos notado en eso, y, bueno, que muchas personas no asimilan, tú eres un niño, tú tienes 21, 22 años. 20. 20. Tienes 20 años, y estás ahí, en lo que se dice, la mirilla del mundo, porque ya cuando te empiezan a mirar, cuando tu equipo te da el chance y la oportunidad, ya tú estás como quien dice, en el ojo del huracán, como decimos. Entonces, ¿cómo es eso para ti, ya de estar presente, en la boca así de todo el mundo, a tan corta edad? Yo digo que, que eso es mucha responsabilidad, y hay que tener mucha madurez para, para sobrellevar eso, porque tú sabes que, tú sabes mucha información, a veces, a veces dan, a veces el equipo te da información, o lo que se escucha que dicen por ahí, que hay que ser, hay que ser bien maduros, y tratar de, de sobrellevar, o sea, de todo lo que dicen, ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas. Pregunta que, ¿cuál es el bateador más difícil, para hacerle agua? Lo mismo que yo te dije ahorita, por lo menos, o sea, sin quitarle mérito a cada bateador, no me ha tocado la situación, porque yo no, no he durado tanto tiempo, en una sola, en un solo nivel. El que se me salió más difícil, porque yo te lo dije. Ok, pues vamos a seguir viendo, me están llegando, muchísimas preguntas, David. Dale, dale, dice. Dice aquí, vamos, después de que estás firmado, alguna, decepción, o alguna otra cosa, ha hecho que, que, que has pensado retirarte, eso está muy interesante. No, no, yo siempre me mantengo positivo, siempre me mantengo, o sea, dando lo mejor de mí, y, y, sabes, cuando tú siempre estás seguro de ti, y, sabes, te sientes bien, te sientes salud, esos pensamientos nunca llegan. Muy interesante, que, porque hay muchos jugadores que se han retirado jóvenes, por X o por Y, ¿verdad? Claro, se retiran jóvenes, y, nada, son decisiones que, uno dice nada más, se retiró, pero uno nunca sabe, en realidad. ¿Qué está detrás, verdad? Así mismo. Ok. Aquí preguntan, ¿qué pitcher de renombre, se te ha acercado, para, para ayudarte? Por lo menos, yo he tratado mucho, con la mayoría de ahí, de los Yankees. Yo con, creo que, por lo menos, con lo que yo, más bien me llevo, es con, Domingo Germán, y con, Delin Vestanzas. Pero, creo que, creo que con todo esto, por lo menos este año, he podido hablar, y compartir con ellos. ¿Qué, qué tipo de, qué tipo de preguntas, le haces tú a ellos, que ya han estado allá, en el máximo nivel, y, un ejemplo, como un Delin, que ha tenido momentos interesantísimos, con lo Yankees, tú sabes, altas y bajas, le has hecho tú alguna pregunta, sobre eso, sobre cómo sobrellevar, cualquier, pequeña cosa, o grande cosa, que te pase, porque como, como decimos ya, tú ya has llegado, a jugar triple A, en la próxima parte, Grandes Ligas, y me imagino, que en tu mente, pasan muchas ideas, de cosas, que tú quieres hacer, o que no quieres hacer, para, para que no vaya a pasar, nada grave. Sí, por lo menos, con, 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 con el que yo más he hablado de pelota, es con, con Delin Vestan, que cuando yo, iba, iba subiendo a cada nivel, él y yo siempre hablábamos, yo siempre le tiraba, o él me tiraba a mí, hablábamos mucho de la zona, hablábamos mucho de la forma de juego, porque tú sabes que, o sea, muchos muchachos jóvenes, así como yo, a veces, a veces creen que deben, que cuando lo suben, también deben de cambiar ellos, y, y, sabes, siempre hablábamos de eso, de que siempre el mismo juego, hablábamos mucho de la zona, y, y todo eso, porque yo nunca, sabes, por lo menos, yo trataba de buscar formación, pues yo no quería, yo siempre trataba de, como te digo, nunca quería ser un pinche como, como golero, trataba de, de buscar, o sea, un motivo, para yo sentirme cómodo. No, es que es mejor que Deleem Betances, a mí, si, si vamos a hablar de alguien, que, que va a saber, le tirar fuego, y esas cosas, es Deleem. Sí, y también que, que, que él, por lo menos, aliviado mucho con eso, de la zona de trajes. No, es definitivamente, todo el mundo sabe, que, bueno, ya uno es profesional, y tiene que dejar eso, pero yo sí crecí, siendo un genética de los Yankees, y Deleem siempre, ha estado entre mis favoritos. Sí. Te volvió hasta más favorito, cuando él dijo, la famosa frase, de que los dominicanos, hacen donde quieran. Hacen donde quieran. Esa fue buena. Es una palabrita extra, pero vamos a decirlo así, porque vamos a mantener esto, pues, Claro. Te pregunten, que si tú juegas mucho a Playstation. Yo juego poco, por lo menos, cuando yo esté en la temporada, sí, yo juego. No, pero no me gusta mucho jugar pelota, me gusta jugar vaquebora. Pero vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es con los jugadores? Vamos a poner ya los comentarios aquí. ¿Qué es eso que le pasa a los jugadores de, de, de béisbol mucho? Que es muy común, que no le gusta ver juegos, no ven juegos de pelota, que vamos a, ya pusimos los comentarios aquí, porque si las personas quieren ya tirar sus preguntas ahí, más fácil. Si no le gusta jugar béisbol, ya sea en Playstation, o cualquier plataforma que usen, no le gusta ver un juego entero, es muy raro que un jugador de béisbol, que vaya a ver un juego. Sí, por lo menos, para decirte la verdad, yo no he ido ni, ni un solo día a ver un juego de aquí. Tampoco. Siempre estoy diciendo que voy a ir, que voy a ir, pero nunca voy. Lo que pasa es que yo, yo entiendo que la temporada de perrofe es un poquito más larga, que cualquier otro deporte. Sí, por lo menos, ¿sabes? Mucha gente me preguntaba, es como que, ¿por qué yo no jugaba? Aquí. Y, y en realidad, uno dura tanto tiempo allá, que hay muchos peloteros, que yo sé que vienen aquí, y lo que quieren es descansar. Hay algunos que... ¿Jugador de Grandes Ligas? ¿Hay algún jugador de Grandes Ligas, que te gustaría, ok, sabemos que muchas personas, ya te ha puesto a ti como, ay, el próximo Pedro, y que sí, pichas muy parecido a Pedro, pero, tú, personalmente, ¿hay algún jugador que tú mires, y tú digas, yo quiero pichar como él, yo quiero, eh, hacer ese tipo de cosas, ya sea como las mecánicas, o, o la forma, no sé. A mí me gusta, o sea, en la mecánica, a mí me gusta mucho la mecánica de, de Cole, porque él, él no hace, no hace tanto movimiento, y yo, por lo menos, eso es lo que he tratado de, de trabajar, por lo menos eso es por lo que empecé trabajando este año, de, 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 o sea, de sincronizar todo, y hacer como, un solo movimiento más, compacto. Gary Cole. No. Entonces, tú tuviste la oportunidad de estar ahí, en Spring Training con Gary Cole, o sea, pero, habla, habla, esto para esto es esto, tienes que tener tus momentos, o mira, yo me, fuera yo y lo dijera, porque imagínate, o sea, Gary Cole, Gary Cole, o sea, dilo, dime, piché con Gary Cole, él me enseñó los tuquitos, no te, vamos. Nosotros no compartimos tanto, pero, sí, había un momento en la práctica que, que, o sea, él daba alguna idea, y, o sea, la trataba de poner en práctica, porque tú sabes, es otro nivel. Es Gary Cole, o sea, si a mí Gary Cole me dice, si este pichando, si es un lanzamiento, yo no soy picho, pero si Gary Cole me dice, cómo tengo que pichar, yo picho, olvídate. Claro, así. Especialmente para ti, tú que has tenido la oportunidad de estar con muchos prospectos, ya sea de diferentes equipos, y mencionaste a Wander Franco, Suero. El de Tampa, ese creo que, el propósito número uno. Sí, lo mencionaste a él, y, es muy interesante que mencionaste de haber compartido con él, porque él dio unas declaraciones ahí interesantes, a un medio, me parece que fue a William H, de un periódico, periódico El Día, y si estoy diciendo mal, que, sorry William, eh, que en unos cuatro años, él se ve con, una fuerte, eh, presentación, o sea, alguna proposición de su equipo, de que le pongan 300 millones en la, en la mesa, eh, como un prospecto a él, un prospecto número uno, bien, y, y, todavía, creo que no ha jugado doble A siquiera, yo creo que no, pero, él tiene como esa mentalidad ya, de que esas son las cosas que él quiere hacer, que en cuatro años, y nada más, ha jugado a fuerte, entonces, queda pensar, que para ti, un David García, que ya jugó a triple A, y que, había muchos rumores, de que quizás este año, tú llegabas al bronze, sea al principio, sea al final, pero de que tú llegabas ahí, aunque sea en barco, aunque sea en lanza, tú llegabas al bronze, para ver un juego que sea, verdad, aunque sea, a comerte las papitas, que son bien ricas del Yankee, tú, te visualizas tú, en esa magnitud, ya estás pensando tú, de contrato, ya estás pensando, que sin dinero, o tú solamente, estás enfocado, en lo tuyo, que es, que es, estoy enfocado en jugar, por lo menos, o sea, eso que él dice, está bien, porque tú sabes, tiene deseo, y eso es bueno, que esa mentalidad positiva, es buena, pero, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de, o sea, dejar que el tiempo pase, nunca yo me lo adelanto al tiempo, y, o sea, solamente dejo que el tiempo pase, y, 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 me mantengo positivo, me mantengo haciendo un buen trabajo, y, creo que, creo que así la cosa se da mejor. David, vamos a hablar un poquito de tus compañeros, esto es algo que a mí me gusta saber, porque me gusta saber mucho, entre ustedes, cómo se lleva, ya mencionaste varios jugadores, que han sido tus compañeros, que son chéveres, entonces, vamos a ver, mejor, eh, compañero favorito, que estuviste en AA, vamos a ver si te metemos aquí, en un chín de problemas, en AA, ay, 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 es que yo me llevo bien con todo, por lo menos en AA, ay, ay, me van a matar, en AA, yo me llevo muy bien, con Álvaro, ok, estaba súper bien con Álvaro, y, con Rodney García también, ok, creo que, en ese momento, Rodney García y yo, subimos a doblar prácticamente ahí, en los mismos días juntos, que estábamos aquí en la Fuerte 1, entonces, Rodney García también he jugado en verano, en muchos sitios. Perfecto, era el grupo García, tenían su combo ustedes. Éramos los García, ahí, perfecto. Entonces, ayer estaba yo hablando con Daniel Álvarez, y me estaba comentando, que algunos roommates de ustedes, son como muy, interesantes, son muy regerosos, muy no organizados, cuál ha sido el roommate más desorganizado, de que te ha tocado. Eres más desorganizado. Ay, mi madre. Está por ahí, lo vi que hizo un comentario, se llama Daniel Ramos. Vamos a ver. Ahorita me tira. Daniel Ramos, hola Daniel, estamos discutiendo tus intimidades aquí. Ese muchacho es regeroso. Mira, Anderson se ha venido, dice que Daniel Ramos también, parece que lo conoce. Es que, es que, es que, ahora ellos viven juntos, ellos dos, allá. Por eso es que, Severino lo dice. Severino también ha sido tu, tu compañero de equipo, en algún momento. Claro, nosotros jugamos, en la media, en la fuerte. No sé, está, duramos creo que un tiempo, en el centro, no me acuerdo bien, pero sí jugamos en la media, en la fuerte. ¿Y cómo es el de, de compañero? ¿Es regeroso? No, no, Severino, está bien. No, eso, hay. No, ese, 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 danos tu, tu, tu versión de la historia, escribe ahí, entonces, si David se regera también, para, para que estén iguales. Una de las preguntas que hicieron ahorita, es David, ¿Cómo se sintió tu mamá, cuando te firmaron los Yankees? Mira, cuando a ellos le dijeron la noticia, yo estaba en la capital, pero, ella, o sea, ella nunca, nunca era como muy fanática de la pelota, pero, yo sé que ella se sintió bien contenta, porque ahí en ese, en ese tiempo había nacido, mi hermano más pequeño, y, tú sabes, uno viene de una situación, eh, o sea, no voy a decir baja, pero, ahí, entre dos, y eso, ayudó mucho, a la familia. Aquí, mira, llegó Daniel Álvarez, Daniel, ven, que tú estás involucrado aquí también, en todo esto. Lala, ese sí es loco. No, Daniel es un niño tranquilo. ¿Quién? Álvarez, Daniel Álvarez, que me va a matar Ramos, Ramos está mirando, él tiene algo que decir, él lo va a decir ahí, y va a quedar, para que todo el mundo, está escribiendo, desde ahorita, David, ¿cuál ha sido, ok, vamos a ver, entonces, ¿cuál ha sido, ya dijimos, tu compañero, que ha sido más reggaetero, más reggeroso, Ramos, ¿cuál es el niño organizado? Ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese es mi hermano, Ramos y mi compadre, Medina. No, no, por eso no le quita los reggerosos, o ajá. No, no, pero, pero, digo yo, esos son los dos, los dos que, están compitiendo ahí. Y el más organizado, ¿cuál es? El más organizado, por lo menos, el más organizado de allá, te podría decir, que es uno que le llaman, Elvis Peguero, jugó conmigo aquí en verano, de Cotuí, ese muchacho, mira, toda la, toda la, nosotras íbamos, íbamos a la habitación de él, y tú crees que no vive gente. ¿Qué? Siempre tiene eso ahí, arregla ahí. Ah, no, tú ves, eso es nuevo, a mí nunca me habían dicho nada, de ningún jugador así, de que es organizado. Si tú le preguntas, a un pichincón, a una gente de allá, que ya por lo menos tenga, varios años allá, te van a decir que, Peguero se la ganó ahí. ¿Y de ustedes, tú cocinas, David, porque muchas de ustedes cocinas. No, a mí nunca me gustó eso. Cuando me tocaba cocinarme, nosotros salíamos a comer. Porque eso es algo que la gente no sabe, que ustedes seguro les han tocado jugar en sitio. Me imagino como en Charleston, que después de un juego muy tarde, ¿qué comen? Tienen que comer un Wendy's, una cosa así, porque no hay más nada. En Waffles, en Waffles, lo que sea. Pero allá de los cocinados, de los que siempre cocinan, por lo menos en el día que yo jugué, Dermi García, Adonis Rosa, cocina mucho. A ese le gusta cocinar. Luis Medina. Luis Medina, que también da su cocina ahí. Ellos la hemos llegado a ver. El único que no sabe soy yo. No me gusta. Vamos a tener que hacer, hay que hacer una entrevista con todos ellos, para que nos den los secretos de la cocina. Sí, hay que hablar con ellos. A ver si tú aprendes algo. No, espérate. Daniel Ramos y yo, nosotros no sabemos, nada. Ah, no, pero Ramos no cocina, y es regretoso. Ay, no. Ese no hace nada. Ese es lo que fiega. Oye, el mejor. Fregando. Estaba fregando. El mejor fregando. ¿Brilla Caldero? De todo. Oiga, se hace de todo. Ah, no, pero van bien, van bien, ustedes se compagilan bien. No, pero allá, allá, nosotros nos ayudábamos ahí, uno al otro. A tu grupo, entonces vamos a decir que tú te quedas en cuarentena, con un grupito de tus compañeros. Ah, sí, nos quedamos en cuarentena ahí. ¿Cuáles tú eliges? ¿Cuáles tú eliges? Piensa bien, elige el que mejor cocina, el que mejor friega, vamos a ver, dale un trabajo a cada uno. Mira, por lo menos, el que, el que piega, el que yo lo pondría a fregar, a fregar todos los días, a Daniel Ramos, todos los días fregando. Perfecto. para cocinar, bueno, déjame pensar, para cocinar, donde yo estaba comiendo bien, estaba con el bipedero, que es el mismo que se mantiene limpio siempre, ese no se usa mucho trato, ni nada, se le sigue cocina. Ese es el rumbo imperfecto, cocina, y no se trata. Cocina, y el tipo que friega, Daniel Ramos, y, desde los cuentos, Medina y yo. Entonces, Medina y tú, nada más van a aportar el chiste, no, porque son los peores compañeros de la cuarentena. Ah, que imagina. No, lo tienen que poner, por lo menos, a botar la basura, una cosa así. Ah, sí, sí, nosotros tampoco, que lo vamos a dejar yo solo. Claro, porque yo mismo se quilla, no, yo fregué, vaya usted a botar la basura. Claro, es así. ¿Y cuál de ustedes es que hace el café bueno? ¿No hacen café? No, no, allá en el hotel, siempre en el hotel o en el estadio, siempre el que bebe el café, se lo bebe ahí. Ah, bueno. En el estadio. Dicen que Ramos es el, ay, no, pero no me le digan así, el muchacho, que Ramos es el chopo. ¿Que Ramos es el chopo? No, no, así, no, 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 no. Un hombre que sepa brillar caldero, no puede ser. Un hombre que seguro está acostado, tranquilo, y uno jodiendo. No, no, ya hay que hacer un, hay que hacer un live con Ramos, para que, él dé su, su versión de, de la historia, porque ya tú lo has desacreditado mucho aquí. Ay, Dios, ahorita me tira. David, ¿cuál ha sido tu, la mejor experiencia que tú has vivido, en tu carrera? Vamos a decir, hasta ahora, tu carrera es corta, porque todavía eres prospecto, y no has llegado en el día, pero, hasta ahora, ¿cuál ha sido ese, mira, aquí está un Elvis Peguero, ese es el, el tranquilo? Sí, ese es el limpio, vamos a bautizarlo con ese nombre. Ya tú sabes, Elvis Peguero, no, no, el niño de aquí, de ti, además han dicho cosas buenas, ya tú, tú vas a salir de aquí, mira, con una reputación increíble. Pues David, vámonos, el mejor, eh, momento de tu carrera. La mejor experiencia. Sí. ¿Sabes? Por lo menos, los mejores momentos, yo diría que fueron dos, que el primero fue, jugando con Che 15, en AA, y después, cuando fui a jugar Futura 3. Esos son dos momentos que, o sea, los mejores de mi carrera, que me ha pasado. El año pasado. Yo sé que, ya me dijiste que, cuando tú eras pequeño, tú quizás, no seguías tanto la pelota, o sea, que es muy difícil, que tú hayas tenido, como ese momento, pero, algún pelotero, que ya tú has conocido, que cuando lo has conocido, como te quedas como, él, como, como ese starstruck, se le dice en inglés, como que te, te quedas como impresionado, por ejemplo, si yo conozco, a ver, si yo conozco a Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, como así, como, por lo menos, o sea, como te digo, el pelotero, que cuando yo lo vi, uno se queda como, coño, yo estoy aquí con fulano, fue Stanton, Giancarlo Stanton, Giancarlo Stanton, sí, fue el año pasado, cuando tenía una temporada, yo, también me mandaron para Tampa, y, 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 entonces me tocó pichar, viendo, yo tengo que piche a este tipo, sí, y, y, sabes, cuando lo vi, que estábamos ahí, sabes, como, éramos ahí, de los mismos Giancarlo, que estábamos juntos ahí, y, sabes, porque yo le piche, después me dio la mano, me hizo buen trabajo, y uno se queda como, mierda, ese tipo, sabes, una entrega. Y, pero cuando tú le pichaste, ¿no te saltes ese pedacito? Dime, como, como, lo ponchaste, te dio, un palo, o, como fue. No, él me dio mi hit, yo lo ponché también, sí. Mira, llegó Medina, entonces, vamos a ver, ya tenemos el grupo de la cuarentena, aquí entero, tenemos, a Elvis Peguero, vamos a ponerle, el limpio, ajá, tenemos a, Ramos, Ramos es, el desorganizado, el que friega, ponle el que friega, porque le podrías metir, y, no hay un problema. El que brilla, el que brilla, que brilla Caldero, el que brilla. El que brilla. Entonces, ¿y tú y Medina son? Compadre. Locutista. Compadre, también. Sí. No, ya, llegó ahí, eh, Luis Medina, pero Luis Medina, no, pero espérate, Medina no cocina, ni, ni, ni nada. Sí, Medina también cocina, él no cocina mucho, pero él, tira su arte, ok. Entonces, el único con el que no se puede contar contigo. No, conmigo para cocinadera no. Tú no puedes ni el vino nuevo. Ah, sí, eso sí, eso es fácil. Yo soy de Honduras, haciendo unos fritos. No, Daniel Ramos, mira, aquí te mandan saludos. Ok, dicen, David y Medina son los coristas. Sí, sí, ya tú sabes. Vamos a ver, si alguien tiene más preguntas, la pueden hacer aquí en los comentarios, para que David les responda a ustedes ahí. El fregador niño Ramos. Ya tú puedes saber. Ah, pues está Juan de Paula. Ah, de Paula, de lo mío. De Paula también, da su fregadita de vez en cuando, cuando estaba con nosotros. De Paula friega, y cocina. De Paula cocina. Sí, de Paula yo creo que cocina. En ese tiempo, no comíamos juntos, pero yo creo que cocina, sí. Ramos debería cobrar comisión, dice. ¿Pero y comisión de qué? Pero Ramón. Ahí te escribió Medina, hasta en inglés, querido. Te dijo, él ya no me quiere, pero it's okay. Ya está bilingüe. Medina sabe que Medina es de los míos, no somos, oye, compadre de todo. No, Medina, él ya te eligió, mira, de todos los compañeros que hay, ya él te eligió a ti, para que hicieras cuentos con él, en la cual. El cuento. Yo le estoy dando un cuento bueno. Claro, pero está, mira, dice Ramos, que si no friega, no come. Ah, que imagínate. Ay, Dios mío. ¿Cuál ha sido el torneo más fuerte que ha jugado en Bonao? El más fuerte. Aquí, o sea, por lo menos yo aquí no, no, no juego mucho, de que en torneo así. Antes yo jugaba, pero era, o sea, no era algo fuerte, era como en la liga. Pero aquí yo siempre, por lo menos el año pasado no jugué, pero yo siempre me mantengo jugando en el juego ese de que hacen de los filmados. Sí, pero eso no es neta, eso es como compartiendo todos los filmados de aquí, de Bonao, de, eso sí. Medina, compórtate, Medina, mira, aquí está preguntando, Medina, ¿Cuál es tu mejor gallo? Medina, ese mismo. Mira, y aquí está Anderson de Segundero, que sí, que tú eres gallero también. Oye, ahora yo no soy gallero. Muchachos, estamos aquí en cosas profesionales. No, si te llevas eso muchacho. Mira, David, aquí Instagram nos va a tirar para afuera en dos minutos, bueno, en un minuto y medio. Entonces vamos a acabar este live y vamos a empezar otro. Dale, dale, está bien, se me avisa. Dale, entonces vamos a hacerlo ahora. Yo voy a acabar este live y voy a empezar uno y lo vamos a hacer así. Dale.